¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Llegamos a la jornada número 9 del torneo local de la Liga MX y en esta ocasión, señores, les traemos un partidazo ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara visitan al equipo de Cruz Azul este sabadito 21 de septiembre. Así es, señores, se nos viene tremendo partidazo donde la máquina de Cruz Azul buscará seguir aprovechando su condición de local en el Estadio Ciudad de los Deportes donde se enfrentarán al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así es, amigos, no se me despeguen ya que en este video voy a darles los horarios y también les daré los canales en los cuales ustedes podrán estar disfrutando de este partidazo así como los canales en los cuales tú podrás sintonizar este duelazo así que pónteme bien cómodo. Ahora sí, comencemos. Amigos, no olviden dejar su like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara vencerán a la máquina de Cruz Azul. Así es, señores, se nos viene el partido de la jornada donde Chivas y Cruz Azul buscarán sacar los tres puntos y bueno. Señores, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las Chivas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la fiera, al equipo de León, el miércoles pasado. En esa ocasión, señores, gracias a un golazo del Piojo Alvarado, el equipo de las Chivas terminó por sacar los tres puntos y al final terminó por ganar ese partido. Cruz Azul, por su parte, los dirigidos por Anselmi, como recordaremos, vienen de visitar al Atlético de San Luis. Y bueno, en esa ocasión, señores, no les fue nada bien ya que al final terminaron por caer, terminaron por perder tres goles a uno. Así es, señores, se nos viene lo que podría ser el partido de la jornada. Esperemos que Chivas y Cruz Azul no nos defrauden. Y bueno, en la tabla general encontramos al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara en la quinta posición con 14 puntos, mientras que la máquina de Cruz Azul sigue como superlíder se encuentra en la primera posición con 19 unidades. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo del Cruz Azul y las Chivas Rayadas del Guadalajara lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la máquina de Cruz Azul son traídos a nosotros a través del Canal 5 de Televisa, Canal 105 si tú tienes megacable, y como ya se los mencionaba, dará inicio a las 8 de la noche. Cracks, hemos llegado al final de este video. No olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.